hola amigos cómo están bienvenidos al canal el día de hoy vamos a continuar con nuestros proyectos para el 14 de febrero o vamos a realizar un bonito collar que nos va a hacer juego con la pulsera que hicimos en el vídeo anterior si no lo has visto te invito a que vayas y lo veas de igual manera les voy a estar dejando el link aquí arriba que por aquí les ha de estar apareciendo en estos momentos ahora sí amigos sin más vámonos con la lista de materiales vamos a necesitar amigos cristal donna o rondel de número 8 en este caso es rojo vamos a necesitar también amigos un cristal en forma de corazón del tamaño que ustedes prefieran vamos a necesitar también alfileres de cabeza plana o en este caso yo voy a estar utilizando este alambre de calibre 18 que viene siendo de un milímetro vamos a estar necesitando amigos argollas cadena un brochete o de perico y como siempre amigos nuestras pinzas para bisutería ahora sí vámonos a realizar este hermoso proyecto vamos a comenzar amigos por engarzar 14 cristales del número 8 lo pueden hacer con alfileres yo en este caso amigos voy a utilizar este alambre que nos regalaron nuestros amigos de vivicraft la información de es de este alambre y de otros materiales que nos regalaron nuestros amigos estaré dejando en la cajita de descripción este es de calibre 18 que es de un milímetro este alambre viene plastificado y esto va a impedir que nuestro alambre se ponga de color oscuro lo va a proteger ya que hay algunos materiales como los alfileres que a veces se llegan a oscurecer es normal no se preocupen eso no significa que sean de mala calidad simplemente se oscurecen la plata de manera natural igual se oscurece sale yo en este caso voy a utilizar este alambre para engarzar mis cristales voy a tomar mis cristales y los voy a engarzar voy a cortar aquí la punta ahora sí hago mi engarce yo lo voy a ir yo lo voy a ir realizando directo de mi rollo para evitar desperdiciar de igual manera tomo la medida y corto ahora doblo hago un ángulo para que se me haga mejor mi engarce así es como queda mi cristal yo por tiempo amigos ya los tengo previamente engarzados si aquí están ahora vamos a reservar esto un momento y lo que vamos a hacer es que vamos a realizar ahora lo que vamos a realizar amigos son estos corazones en el vídeo anterior les enseñe cómo realizarlos de igual manera por aquí les está apareciendo el link al vídeo donde yo les muestro cómo es que se realizan estos corazones pero si no lo han visto no se preocupen amigos yo aquí les voy a mostrar cómo es que se realizan miren yo voy a cortar aproximadamente dos centímetros y medio de mi alambre ustedes lo pueden realizar con alfileres el tamaño lo puedan lo pueden hacer del tamaño que ustedes lo deseen simplemente yo les voy a mostrar cómo y ustedes van a ir practicando y van a ir jugando con los tamaños voy a realizar un engarce en un extremo y me va a quedar de esta manera como en forma de p sale ahora vamos a realizar el otro en el otro extremo ahora en el otro extremo vamos a realizar igual un engarce los dos engarces nos tienen que quedar del mismo lado en este caso es arriba y es así como me queda ya mi pieza ahora voy a meter mis pinza por los dos engarces de esta manera sale que voy a hacer voy a ir cerrando mi pinza poco a poco y despacio para poder formar mi corazón y que me quede simétrico bien así es como queda ya el corazón sale de estos vamos a necesitar amigos son y de estos vamos a necesitar entre 14 y 16 corazones miren amigos yo aquí ya tengo realizados mis corazones ahora voy a tomar una argolla y la voy a abrir vamos a comenzar a ensamblar nuestro collar está muy fácil fácil de realizar lo único en lo que nos vamos a tardar con lo que nos vamos a llevar tiempo es en hacer los engarces y en hacer los corazones yo les sugiero que cuando los vayan a hacer o más bien yo les sugiero que cuando ustedes hagan engarces y les sobre en alfileres más o menos de dos centímetros dos centímetros y medio o de tres porque a veces nos pueden llegar a sobrar de ese tamaño no los guarden así como terminan de trabajar ese proyecto empiezan a hacer sus corazones y los guardan en una bolsita o en una cajita para que para que cuando los necesiten ya los tengan hechos y no se lleven demasiado tiempo sale yo aquí pues ya los tenía hechos precisamente por el tiempo y que no se los no se les hiciera demasiado largo el vídeo ya que abrí mi argolla voy a colocarle aquí dos corazones así miren del mismo lado ahora cierro yo trabajo de esta manera amigos no es forzoso que ustedes lo hagan simplemente primero voy a realizar mis engarces si de esos engarces me sobra el espacio suficiente de alambre o de alfiler con eso mismo con esos mismos sobrantes realizo mis corazones sale si no no importa guarden esos pedacitos y agarren otro alfiler y empiecen a realizar sus corazones sale engarcen realizan corazones y por ejemplo yo aquí estoy armando unos juegos que van a ser dos corazones los estoy uniendo con una argolla eso es lo que voy a realizar ahorita todos mis corazones los voy a poner en par entonces yo si les sugiero engarzan primero luego hacen corazones y ya después unen dos corazones para después dedicarnos a ensamblar nuestro collar espero haberme explicado amigos si no déjenme un comentario yo a la brevedad los estaré contestando todos los leo amigos todos tal vez no me de tiempo suficiente para contestarle a todos pero si les dejo su pulgar arriba les dejo su corazón porque todos todos los leo a veces a veces si me llego a tardar un poco amigos de dependiendo del trabajo que yo tenga porque a veces pasan dos tres meses y apenas estoy contestando procuro hacerlo cada mes porque luego si se me juntan demasiado pero yo a la brevedad de que les contesto amigos les contesto bueno amigos yo aquí ya tengo mis corazones ya engarzados ahora si vamos a ensamblar como lo vamos a hacer bueno vamos a tomar una argolla y la vamos a abrir aquí vamos a tomar un par de corazones y los vamos a colocar en la argolla de esta manera ahora vamos a introducirle un cristal este proceso lo hicimos similar en la pulsera con la diferencia de que entre cristal y cristal solamente había un corazón aquí le vamos a colocar dos sale entonces vamos a tomar otra argolla la abrimos y colocamos un cristal y lo colocamos por uno de los corazones que se lo wreckage un poco más donde este finde esta manera va de encarlar Tomamos nuevamente otra argolla, la abrimos y la colocamos en el enganche del cristal y le vamos a colocar otro juego de corazones. De igual manera amigos vamos a revisar que nuestros corazones nos queden hacia el mismo lado, hacia el mismo sentido y no nos vayan a quedar uno hacia arriba y uno hacia abajo. Como en esta ocasión otra vez nos pasó, pero amigos no pasa nada, simplemente abrimos la argolla y volteamos nuestro papel. Corazón. Ahora sí, esto mismo amigos vamos a realizar hasta obtener todos nuestros cristales engarzados. Esto mismo vamos a realizar amigos hasta tener 7 cristales, así como este que son 7 cristales. Vamos a hacer dos tramos iguales, aquí están dos corazones, los cristales y en este le vamos a colocar de igual manera dos corazones. Sale, lo hacemos amigos y volvemos. Bueno amigos aquí ya tenemos nuestros dos tramos. De nuestro collar, ahora vamos a realizar el centro de nuestro collar. Ahora vamos a reservar esto un momento. Y vamos a realizar el centro de nuestro collar. Y para esto vamos a necesitar el dije, el cristal en forma de corazón. Este mide aproximadamente centímetro y medio. Vamos a necesitar aproximadamente. 5 centímetros de alambre o un alfiler de 5 centímetros. Vamos a realizarle un engarce en la parte de arriba. Este lo vamos a hacer un poco grande, lo vamos a hacer hasta el último. Hasta la última parte de nuestra pinza. Vamos a introducir nuestro dije. Ahora en la parte de aquí abajo vamos a realizar un engarce más grande. Entonces, ¿cuánto vamos a dejar amigos? Yo creo que vamos a dejar aproximadamente. Vamos a tomar una cinta. Yo por lo regular dejo lo del tamaño de mi dedo. Entonces lo vamos a cortar a un centímetro y medio. Ahí voy a cortar. Porque lo quiero también algo amplio. De igual manera a este le doblo. Igual con la parte más gruesa de mi pinza. Hago mi engarce. Para que me quede de esta manera. Nada más lo acomodamos bien. Para que nos quede de esta manera. Sale. Ahora en la parte de aquí abajo, que es nuestro engarce, lo vamos a abrir. Y aquí voy a colocar cinco tramos de cadena. De cinco centímetros cada uno. Cierro el engarce. Por eso necesitaba mi engarce un poco amplio. Para que me quedara de esta manera. Ahora sí amigos, vamos a ensamblar ya nuestro collar. Vamos a tomar una argolla. Y la vamos a colocar. Por el último corazón. Y aquí vamos a introducir nuestro cristal que acabamos de engarzar. Ahora cerramos nuestra argolla. Y lo mismo vamos a realizar con el otro tramo que realizamos hace un momento. Igual, abrimos una argolla. La colocamos por el corazón. Y lo colocamos ya sea por el engarce. Lo podemos colocar amigos por el engarce del corazón o por esta argolla. Yo creo que lo voy a colocar aquí. Checando amigos que nuestros corazones queden siempre del mismo lado. Hacia el mismo sentido todos. Miren amigos, así es como ya va nuestro collar. Ya nada más le voy a colocar un tramo de cadena. Aquí el tramo de cadena es a su elección amigos. Porque depende de que tan largo o que tan corto lo quieran. Abrimos una argolla. Colocamos la cadena. Y lo mismo realizamos en el otro extremo. En este collar no le voy a poner broche. Abro otra argolla. Le coloco la cadena. Lo coloco en el último corazón. Fue muy rápido amigos. Bueno. Fue rápido en realizarlo. Porque si nos lleva un poquito de tiempo en engarzar. Armar los corazones. Ya de ahí amigos. Todo lo demás es fácil. Realmente es sencillo. Porque lo podemos realizar. Yo creo que ya estamos en un nivel en el de que los engarces. Ya no nos tardamos tanto. Y no nos vamos a tardar tanto en elaborar los corazones. Miren. Eso sigue ya como se ve nuestro collar. Recuerden que al final les voy a estar dejando unas fotos. Para que vean. Como es que luce ya puesto nuestro collar. Bueno amigos. Ya con esto terminamos el proyecto del día de hoy. Espero que haya sido de su agrado. La lista de materiales. Como siempre las estoy dejando en la cajita de información. Al igual que los links de los materiales que yo adquirí. O más bien que me mandaron mis amigos de Bibicraft. Muchas gracias amigos por el apoyo que me dan. Y espero amigos que ya este año lleguemos a los 50 mil suscriptores. Me he propuesto como meta que lleguemos a 50 mil suscriptores. ¿Por qué? Porque ya les estoy planeando una sorpresita. En cuanto lleguemos a los 50 mil suscriptores. Yo les voy a estar diciendo de qué se va a tratar. Mientras ya lo estoy planeando. Ya estoy viendo qué es lo que va a pasar. Entonces amigos. Apóyenme compartiendo los videos. Tanto en Facebook. Como en el Instagram. En sus páginas. Por favor amigos. Compartan, compartan. Porque este canal es para todos. Y entre más seamos. Pues más nos van a estar apoyando nuestros patrocinadores. Como lo han visto. Entonces. Llegamos a estos 50 mil. Y yo les voy a tener una sorpresa. ¿Sale? Entonces amigos. Sin más nada. Pues ahora sí. Me despido. Les mando un fuerte fuerte abrazo. Soy Creaciones Alex. Y nos vemos en la próxima creación. Bye. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.